El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, y las operaciones de deportación ERO de Atlanta y su oficina similar de El Salvador deportaron este viernes de Estados Unidos a uno de los sigmas buscados por la policía de El Salvador. El salvadoreño Eric Hernández Bonilla, de 24 años, se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y fue trasladado en avión desde Alejandría, Luisiana, al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Al llegar, fue entregado a las autoridades de seguridad, informó ICE. La deportación se realizó en coordinación con la Alianza de Seguridad de El Salvador para el control de fugitivos SAFE. Los informes indican que Hernández Bonilla ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en una fecha desconocida. Bonilla tenía órdenes de arresto activas por resistirse al arresto, con agravantes, conspiración para cometer homicidio y homicidio. El salvadoreño fue capturado el 23 de septiembre del año 2021 en Carolina del Sur. Durante una acción policial. El 29 de abril de este año, un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Hernández Bonilla hacia El Salvador. La encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Catherine Duhon, reaccionó diciendo, trabajando juntos en favor de la justicia. Gracias a nuestra cooperación con El Salvador, en este año hemos traído a 34 fugitivos a enfrentar los cargos por sus crímenes en este país. Hoy entregamos a las autoridades a uno de los 100 más buscados. Se le acusa de homicidio y feminicidio. Para Teleprensa, Canal 33, Mirna Lozano.